Hoy el grupo Miseria Musical está preocupado por la gente que viene a hacer el casting en la academia Y por eso les vamos a enseñar a vocalizar Y decir ¿Cuál güerito? Ah, Cristian Castro Ah, Calimba ¡Ándale de Calimba! ¡Cíntese! ¡Cíntese! ¡Órale! Lo que te vayas preparando, cándate Si me dieran a elegir una vez más ¡Oh, no! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No has vocalizado, mijo La boca así es ¡Esto es así! 1, 2, 3 Más, más, más redondo, más redondo Más, más redondo, más redondo, más redondo